Justo ayer me apareció este videito de aquí Estuve 50 horas enterrado vivo Pero versión Lego Voy a pasar 50 horas enterrado vivo en este ataúd O sea, es que mira, literalmente Si es hecho de Legos Todo es una animación que alguien agarró sus Legos Los armó, lo hizo parecer Mr. Beast y pum, vámonos Seguramente sea la cosa más estúpida que he hecho Chicos, cerradlo ¡Au! ¡Cuidado! ¡Vale, todo listo! Esto da mucho miedo, no puede ser ¡Es que está muy bien hecho! ¿O enterrado? ¿Estás bien? Eso ha dolido ¿De dónde? ¿De dónde saca tantas piezas de Lego? Esto hubiera sido mi sueño de chiquito Yo de chiquito también quería hacer videos de Lego Pero no tenía tantas piezas como para ponerme a hacer así historias Tengo una cámara aquí, otra aquí y aquí abajo ¿Me escucháis, papus? Sí, papu ¡Enterradme vivo! Uy, se viene la enterrada Lo llenan de bloques Ya ha pasado una hora Y es gracioso porque siempre que hago estos retos La gente me dice que es falso Y me preguntan cómo voy al baño Pues mira, voy así ¿Qué? ¡No, Mr. Beast! ¿Cómo que te acabas de hacer ahí? Voy a hacer una locura Me acabo de dar cuenta también Que el contador de aquí Está hecho como con Legos Mira, el 2 tiene aquí como, pues, cubitos Jimmy está enterrado aquí abajo Y yo justo voy a hacer una fogata Bueno, supongo que ahora me toca vigilar solo Hola, Carl ¿Es Dream? ¿Pero qué estás haciendo aquí? Quería saber si querías jugar al Minecraft ¿Es Dream? ¿Es Dream? ¿Quién está vigilando a Jimmy? Vamos, Carl Ni siquiera notará que te fuiste Se está enterrado ahí abajo, hombre Sé un poco más inteligente Bueno, supongo que no pasará nada Si me voy unos minutos Me encanta cómo Dream Nada más tiene la hoja de papel ahí pegada Oh, quedan dos segundos Uno Oficialmente he pasado 50 horas Enterrado vivo ¿Soy yo? ¿O el bigote de Mr. Beast? Es como si le hubieran puesto Nutella Miren, luego fíjense Atentos Atentos a ese bigote Es una mancha de Nutella Chicos Mira, sí, porque cambia Ahora sacadme Lo siento, papu Pero te quedas ahí enterrado por siempre Ja, 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 ja Vale, colegas Muy graciosos El reto ha terminado ya Así que sacadme No lo van a sacar Se va a quedar encerrado para siempre Chicos Amigos Chicos Amigos Me sacan de aquí Chicos Venga, colegas Parad con la broma Chris, Carl No me dejéis aquí Ja, 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 ja Voy a morir Voy a morir Por favor Ayúdame Ja, ja, ja 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 Ala Alguien lo está desenterrando Hola, je, je Estás vivo Tranquilo, está todo bien Dios, qué calor hace aquí dentro, ¿no? Je, je Sacadme de aquí Dios mío, Jimmy Vaya olor Tienes que quemar esa ropa Necesito una ducha urgente Y también me muero de hambre Je, je, je Eh, quita esa cámara Je, je, je Si Carl no hubiera sido tan buen amigo Si no hubiera apagado el fuego de Chris Ni desenterrado a Jimmy Ja, ja, ja No te quieren, Carl Solo te quiero yo, papu Me amas a mí, ¿verdad, Carl? Ah, no, no Oh, estás aquí Plan B ¿Un cuchillo? No defraudes, papu Hora de cortar pájaros ¿Es A-Rack otro youtuber? No entendí ese final ¿Por qué Dream quiere destruir a Mr. Beast? ¿Alguien me lo puede explicar en los comentarios? Y para que el video no sea tan corto También tenemos esta animación de aquí Mr. Beast Lego Parkour Hoy día he convertido a 100 personas en minifiguras Lego ¿Soy yo? ¿Soy yo o esto ya se ve de que ultra mejor? O sea, esta animación comparada con la pasada Amigo ¡Súper mejora! Pero en completar esta super pista de parkour Ganará este maletín con 10 mil dólares Y un Tesla Rap marca Mr. Beast ¡Ay, lo siento, Jimmy! Los jugadores deberán completar este épico Lego Parkour En menos de 30 minutos ¡Hala! Pero si fallan ¡Caerán en lava ardiente! ¡No! ¿Cómo? ¿Se van a petatear? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Presiona el botón, Chris! ¡30 minutos! ¡Comenzando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quítate de mi camino! Espérate Hay un chorro de... Está Spider-Man Está aquí Santa Claus Silver Surfer Aquí está el de la película de Lego Batman Alta referencia Hay un Bob Esponja hasta acá arriba al fondo Que ni siquiera se ve ¿Ese es Shrek? ¿Quién va a ser el primero en caerse? Mr. White Jesse Espera, mi amigo ¡Ey! ¡Oh! Este concursante está luchando por su vida ¡Ups! ¡Oh! Ese fue nuestro primer concursante Pero aún así Le daremos mil dólares A cada concursante Que sea descalificado Así que disfrútalo ¡Felicidades! Pero Acaba de caer en cuenta Tiró los billetes a la lava Y además La persona ya está en la lava ¿Cómo? Ya está quemado O sea Ya no le sirve de nada el dinero ¡Toma esto! ¡No! Solo quedan 20 minutos Para que termine el parkour Pero para hacer esto Más interesante Compré un pegamento gigante ¡Ala! ¡Conectado este cañón de pegamento! Así que dispáralo, Chris Muy buenas criaturitas El señor Rubius Esto está muy pegajoso Rubius ¿Por qué tienes el logo de PewDiePie? ¡Tú no eres PewDiePie! ¡Uf! Esta persona se quedó tiesa Pero aún así Te daremos 100 barras de chocolate Mr. Beast Por tu participación Así que disfrútalo, amigo ¡Se le quedan pegadas! ¡10 minutos! ¡Ala! Ya toda la pista Está hecha un desastre Cancelaron la máquina de disparos ¡Ay rayos! ¡Cinco minutos! Y todavía queda Batman y Shrek Shrek se cayó ¡Aléjense! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No lo repetiré otra vez! ¡Uuuu! ¡Yeah! ¡Bien! Soy Batman ¡Bien! ¡No! ¿Cómo que va a ganar? El señor es el afortunado ganador De 10 mil dólares Y el Tesla Rap Versión Mr. Beast Oye, eso no es justo ¡Ay, para los ojos de borrón! ¿Para qué habla Shrek? ¡Disfruta tu premio! Y para el próximo video Haremos estallar una estrella de la muerte Y le regalaremos a un suscriptor anónimo Otra nueva ¡Espera que! ¡Oye! ¡Están buenísimas las animaciones! ¡Me encanta este canal! No lo conocía Y qué bueno que llegó a mí Si quieren que siga viendo más videitos de estos Que todavía hay más animaciones Coméntenmelo aquí abajo Y pasen un bonito día ¡Adiós!